Y ahora quiero verte a ti, quiero verte a ti formular la pregunta de la semana cuya respuesta está en un sobre lacrado. ¿Te tiro la pregunta de la semana? Sí. Una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido, ¿qué características tiene? A. Tiene un motor con potencia no superior a 0,5 kilovatios, cuya velocidad se interrumpe antes de alcanzar los 25 kilómetros por hora o si se deja de pedalear. B. Es una bicicleta con motor eléctrico auxiliar con la consideración de ciclomotor de dos ruedas, cuya velocidad máxima no puede superar los 45 kilómetros por hora. B. Tiene un motor eléctrico auxiliar de hasta 250 vatios, cuya velocidad se interrumpe antes de llegar a los 25 kilómetros por hora o cuando se deja de pedalear. Curaría que se ha picado, porque hoy la ha puesto bastante complicada. Y encima te diré, cuando te sacaste el carné, este vehículo no existía. Yo tampoco. Es la nueva movilidad. Trampa, trampa, trampa. Sí, sí, pero el apunte es correcto de Rocío. Ella, bueno, pues pasó a un examen con un temario. No figuraba todavía ese vehículo. Esta pregunta es trampa. No, no, hay que reciclar a los nuevos, a los conductores ya antiguillos, hay que reciclarlos y ponernos un poquito al día. Bien. ¿La A, la B o la C? Venga, pues A de Alemania. La A. A. La A también. C. 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 A. A. Yo sé. C. 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 Nadie ha dicho la B porque no es un ciclo motor, no es un ciclo motor. Hasta ahí llegamos. La respuesta correcta, que está en el interior del sobre lacrado, como si fuera el 1, 2, 3, antenotario, el notario, ilustre notario, Tarragó. La C. La C, la C. Es decir, que tiene un motor eléctrico auxiliar, la velocidad se interrumpe antes de llegar a los 25 o cuando se deja de pedalear. Correcto. Bueno, yo discrepo, ¿eh? Es que no… Yo discrepo porque no se interrumpe al llegar a los 25. No. Sí. No. Él es consumidor de bicicleta eléctrica. Yo soy consumidor… Porque tú tienes unas piernas fuertes. No. Alfonso, tú das y eso tira y veas. Pero depende de las condiciones, si es en bajada, etc. Depende. Tú puedes sobrepasar los 25. Sí, claro. No, no. Es el motor que deja de asistirte. Ah, deja de asistirte. Pero la velocidad sí la puedes pillar más alta. Si somos aerodinámicos, cogemos 50 por hora. Bueno, 50 no lo sé. Pero 30 en seguro, ¿eh? Sí, porque los paquets… Con la inercia. Una cosa es la inercia y la otra lo que te ayuda el motor a alcanzar. Es lo que te asiste a ti el motor. O sea, el motor deja de asistir. Efectivamente. Ah, bueno, pues vaya. Cuando vas a 40 y tantos. Ahí ya no te lo sesen bajada. Oye, pero te da un sonido. Oye, lo que dices, soy yo, son mis piernas. He ido con mala idea. Porque ellos van a echar voleo, eh. No, perdón. Requena, nos vemos el próximo miércoles. Nuestro experto, Alex Requena. ¡Grabiosa! El tiempo.